Un canzones colorado El demonio colorado Ay wey Mira Júster o cabrón Me me Y después te dejó la roca Me está chingando No, después se llegue Me lo voy a chingar Pinche perico No se puso canzón ni una chingada después uno se siente arriba, mirando esto y puso, y peido aca de la chingada y se puso, y ahora que hace? y el peñado jajaja yo no te toca Es el que despeinada